Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esto tiene que ver con el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, porque Ross Brown asegura que habrá menos penalizaciones con los motores que se van a introducir para la temporada 2021. El director deportivo de la Fórmula 1 considera que no se necesitarán limitaciones con unas unidades que sean menos costosas, es decir, más baratas con respecto a los motores. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.